Hernán Medford es una de las grandes figuras de Costa Rica y previo a este mundial de Qatar el técnico no tiene tanta ilusión de que los ticos logren dar una buena actuación así como sucedió en el año 2014. En una entrevista el costarricense habló sobre esas posibilidades que tiene la SELE ante las dos campeonas del mundo y mandó a ubicarse a los seleccionados que dijeron que aunque los llamen locos buscarán ganar la copa del mundo. Escucha lo que dijo Medford a continuación. Estamos jugando un mundial, estamos jugando contra dos selecciones campeonas del mundo contra un Japón que siempre nos ha costado ese tipo de juego los japoneses que son rápidos y potentes entonces ahí lo más lógico es que la selección no pueda ir a Juárez de Qatar, es decir yo creo que tenemos que tener una mentalidad positiva y que queremos ganar y que se ha escuchado hasta que se quiere ganar en la copa del mundo, sí 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 pero también tenemos que ubicarnos, poner los pies en la tierra, vamos a jugar contra dos campeones del mundo que no es nada fácil entonces obviamente no podemos ir a Juárez de Qatar contra ninguno de las tres selecciones, tenemos que ser el equipo que mantiene su valla en cero, defendiéndose bien, haciendo transiciones rápidas, tenemos jugadores muy rápidos a la hora de recuperar el balón y ir a atacar al rival, hacer un buen bloque, ya el sistema que uses el entrenador Suárez, igual una línea de cuatro, una línea de tres, eso yo creo que es lo de menos en estos momentos, yo creo que tenemos que tener un equipo equilibrado, todo el equipo obviamente entrega, entrega total verdad, porque hoy en día no se puede jugar fútbol si no se marca verdad, hay unos jugadores que tienen que cambiar esa actitud verdad, saber que en este tipo de eventos los once tienen que ser parejitos, los once atacan, los once tienen que defender para poder tener una oportunidad verdad, de tener la opción de clasificar a la segunda ronda. Ya todo está preparado para que la tricolor debute ante España, el plantel está más que contento y emocionado por debutar en su tercera copa del mundo, Luis Fernando Suárez y todos los jóvenes están entusiasmados y creen poder sacar un resultado favorable en esta fase de grupos. Y bueno amigos hasta aquí el vídeo informativo de hoy, recuerda suscribirte a mi canal, activa la campanita para que no te perdas de las noticias más importantes del fútbol de la región.